Ramón Antonio Casado Díaz nació un 18 de noviembre en la sección de Mata de Palma, El Ceibo, trabajando desde muy joven en el sector público, iniciando como cartero, operador telefónico, secretario de la Oficina Regional de Alfabetización, entre otros tantos. En su haber político cuenta como senador suplente juramentado, diputado al Congreso Nacional dos periodos y gobernador provincial de El Ceibo en el 1994, mediante decreto presidencial del doctor Joaquín Balaguer. En la parte social comunitaria ha sido y es miembro de distintas instituciones sin fines de lucro, cuyo objetivo es el progreso de su pueblo natal. Don Ramón Antonio Casado Díaz. Ramón Antonio Casado Díaz. Así es. Exactamente. Gracias, Los Primero, por dar nuestra oportunidad de estar aquí en su casa, en El Ceibo, y conocer la historia de El Ceibo. Gracias. Así que, cuéntenos. Queremos hablar de esa parte histórica que realmente a todos nos interesa, y el desarrollo de esta ciudad, cómo ha sido a pasar de los años, porque el pueblo es uno de los pueblos tranquilos, uno de los pueblos que uno dice que no escucha ruidos, que su gente son organizadas, muy decentes y de buenas expresiones. Realmente, El Ceibo fue fundado en el 1506. El 90% dice que en el 1501 es un gran error, porque lo mandó a fundar Nicolás de Ovando. A Nicolás de Ovando lo nombraron en España el 12 de octubre de 1501. Llegó aquí el 16 de abril de 1502. Inmediatamente se fue al norte, porque Cristóbal Colón, que estaba en España, le había recomendado que le pusiera atención a Puerto Plata, que se prestaba para el asentamiento de la región del norte entera, y se pasó todos esos años ahí. En 1503, designó una comisión compuesta por Juan de Quibel para ir a Paciguar y conquistar el casicargo de Iguayagua a Igué, donde estaba Cayacoa, dado al demonio, porque ya estaba enterado de los abusos de los españoles, robándole la comida a los indios, su yuca, el yuca ellos le llamaban a los conuco, los indios, de acuerdo a Fray Ramón Fane. Y desembarcaron por Yuma, porque cuando se habla de la fundación de estos pueblos, especialmente en el este, en este casicargo, piensan en las carreteras y en los caminos, no eran embarcados que vinieran, que venían por Iguay. Desembarcaron en Boca de Yuma, en el río Yuma, en el paso de Alejandro. Entonces, fue cuando fundaron a Iguay o Iguayagua, en ese cacique, con el nombre de Salvador, Salvador de Iguay o Salvatierra. Y de ahí vinieron y fundaron el Ceibo, un poco más al sur, o bien sea de aquel lado del río Soco, y fundaron el pueblo en 1506. No se sabe la fecha, pero fue en ese año, primero Iguay, en el sitio, en uno de los nitaínos, que eran 21, los de ese casicargo, que se llama Iguayagua. Y Juan de Esquivel, le puso Santa Cruz de Iguayagua, por la mansedumbre, con que se formó, la conquista, porque estos eran indios, caínos, que quería decir agricultores, pescadores, mansos, y laboriosos, que no hubo problemas, fueron amistosos, pero cuando llevaron el informe a los reyes de España, los reyes averiguando el sitio, y por qué le dieron que fue cerca la confluencia de un río que se llamaba Ceibo, y la reina, o el rey, le adhirió la palabra Santa Cruz del Ceibo, y de ahí se fundó el Ceibo, en esa fecha. El Ceibo, en el 1514, fue ordenado a evacuar, porque no había vida, a su habitante evacuarlo, y a unirlo con la Buena Aventura, que fue hecho en territorio donde hoy es bonao, en un sitio que le dicen Ramón Gordo, fue unido, Santa Cruz de Icayagua, con la Buena Aventura, la gente de la Buena Aventura, desaparecieron, porque ellos vivían de la refinería del oro, y de otras actividades agrícolas, los ceibanos de Santa Cruz de Icayagua, se quedaron ahí, cuando la iglesia católica creó el arzobispado en la vega, Santa Cruz de Icayagua, este pueblo fue trampasado a la peligrosidad del norte, por eso, en esa época encontramos que Santa Cruz de Icayagua, está dentro de los pueblos, junto con un higüey, que pertenecen a la curia, de la iglesia católica. ¿Usted es lo que apoya que a Pedro Santana se saque del Panteón Nacional? Que se saque del Panteón Nacional, y lo entierre en donde quiera, él tiene su cementerio en el Prado, porque ahí sacó a todos sus familiares, que tenía en otra parte, y lo enterró ahí en el Prado, cerca de donde él vivía, y precisamente no es como la gente cree, que Pedro Santana era un hacendado, que tenía cientos y cientos de trabajadores, trabajando para él, eso no es verdad, Pedro Santana lo que era un arrimao en el Prado, casó con doña Micaela Rivera, viuda feble del capitán feble de las milicias extranjeras, que tenía mil tareas de tierra, y ciento y pico de cabezas de vaca, de ganado vacuno, un rancho con piso de tierra, techo de yagua, y palmeras, la pared de seis yardas, y un conuco de cuatro tareas y media, con alambre malo, y un corral en mal estado, que eso lo atendía, el hijo mayor, que se llamaba Miguel Feble, del señor Feble, y de su madre, Micaela Feble. Micaela Feble sí fue una gran mujer, porque esa se bajó en la independencia, ella y su hija, que fue esposa de Ramón Santana, que fue un líder, y un verdadero político, y un pacificador, y un hombre de bien, ella derritió junto a su hija, en municiones, parándola en una higüera, con almidón, derritiendo el plomo, en guayos finos, para hacer las municiones, que se licaban a los alcabuses, cargándolos con pólvora, y, percutándolo con un, bueno, pitón. Pues, realmente tenemos que agradecer, ese sentido de la historia, que usted nos da, y para que, esta generación, sepa, dónde tienen que estar, sus grandes héroes, con testimonios, como el que usted nos ha dado, así de verdad, don Casado Victoria, para mí, ha sido un placer, que me tengan presente, porque ya yo estoy, en mis últimos días, pero, he sido liberal, desde antes de nacer, por eso, no estoy en política, he ocupado, todos los cargos, aquí me sobraban votos, a pie, sirviéndole al pueblo, sirviéndole al pueblo, y viviendo, donde siempre he vivido, mire la muestra, en los parques, de cemento, dice, como yo hice este rancho, pedacito por pedacito, y tengo la satisfacción, de que, en dos años, en dos periodos, síndico, aquí no hay un polvito, del ayuntamiento, ni, ni una prebenda, de dos años, como, de dos periodos, como diputado, y gobernador, de la provincia, tres veces, eso es un ejemplo, de servicio, y un ejemplo, de honestidad, en la administración, de verdad, que felicidades, y le digo esto, porque una salvación, y un reconocimiento, a su familia, también, al pueblo, para que no se confundan, un metamensaje, para que no sean ladrones, que respeten, las cosas del Estado, así es, así es, eso, usted tiene, ese gran valor, de poderlo hacer, porque realmente, usted fue un servidor público, pero es un ejemplo, de honestidad, y de trabajo, y de entrega, para que los que hoy, quieren anular, a esos servicios, a los que realmente, se entregaron, para formar, lo que hoy, tenemos como país, esa es la parte, que se ha desvirtuado, de la política, que nosotros, no, aceptamos, y que rechazamos, al igual que usted, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias, muchas salud, y muchas bendiciones, gracias, 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 de verdad,